Samuel Sánchez Ordoñez, es usted doctor en química por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor ICREA y además lidera un grupo de investigación en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, no me quiero equivocar y además el proyecto, el tema de la investigación tiene un nombre complicado que también lo voy a decir, se decían Smart Nano Bio Devices, esto suena a biodiversidad, suena a un equipo muy pluridisciplinar que me gustaría que me explicara. Sí, pues sí, desde hace unos meses que soy profesor ICREA aquí en Barcelona, en IVEC, en el Instituto de Bioingeniería, y bueno, lo que hacemos en el grupo, como dicen, Smart Nano Bio Devices, tocamos cosas a escala nanoscópica, también microscópica, no solo nano, no solo tan tan pequeño, podemos hacer cosas más grandes, por eso llamamos devices, son sistemas, son aparatos, pueden ser partículas, y bio por dos cosas, porque utilizamos parte biológica o biomimicking, cosas que se parecen artificialmente, que se parecen a algo biológico o también que queremos aplicarlas en biología o en medicina, por eso el nombre. Smart porque queremos hacerle inteligentes o que sean útiles, que tengan una aplicación interesante para la sociedad, eso es lo que intentamos hacer en muy, muy rangos, amplio rango, desde química, física, biología, cuando hablabas de multidisciplinar, lo que tenemos es eso, en el grupo tenemos físicos, tenemos químicos, gente que hace farmacia, que hace material science, o ciencia de materiales, que hace ingeniería, y estamos buscando gente que haga cosas de energía o gente, biólogos, porque ese es el lugar a donde queremos ir, a la medicina, a utilizarlos en medicina, a utilizarlos en muestras reales, y bueno, ahí va. Samuel, hablábamos de multidisciplinar por una razón, porque parece que ahora los científicos ya no son solamente científicos, sino que es un personaje que aglutina varias profesiones, tiene que ser científico, tiene que ser físico, tiene que ser ingeniero, ¿cómo se encuentra un personaje así que se mueva dentro de este mundo tan amplio? Bueno, y no solo eso, sí que es cierto, tiene que tener un conocimiento amplio, pero también hay que saber de transferencia de tecnología, de patentes, de comunicación, de idiomas, esos son otros temas, pero si hablamos de multidisciplinaridad hay que ir con cuidado también, o sea, yo creo que los equipos, como bien decía, nuestro equipo es multidisciplinar, multicultural también, a la vez, tenemos siete nacionalidades, hay gente de todos los lugares y que no todo el mundo trabaja de la misma forma, pero dentro del grupo tenemos físicos, entonces hay un físico que va a hacer una parte del proyecto, hay un químico, hay un ingeniero, como decía, entonces necesitamos especialistas también, eso hay que ir con mucho cuidado, pero el equipo tiene que ser multidisciplinar, bueno, en nuestro caso es multidisciplinar, no tiene que ser, por ejemplo, la visión que yo tengo como jefe de grupo es muy transnacional, de un lado para básica aplicada, desde física, biología, yo soy el que tengo que coordinar y saber un poco de todo y saber hacer un buen management, pero en su pequeña casilla cada uno va a hacer su tarea específica, hay que ir con cuidado con las carreras que son muy multidisciplinarias también, que dices, bueno, tengo, no voy a poner ningún nombre, esta carrera que sé hacer un poco de todo, pero bueno, y cuando llegues a hacer la ciencia final, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde me vas a aportar? ¿Vas a ser tú quien va a diseñar, por ejemplo, en nuestro caso, las nanopartículas? ¿O va a ser el que pruebe las nanopartículas con células o muestras reales? A lo mejor el título de carrera englobaría algo que a priori nos dice que puede hacer de todo, pero al final no puede hacer ni una ni la otra, o sea, hay que también ir un poco con cuidado lo que se dice. Pero lo que sí es verdad es que la figura esta del científico, que tenemos idea del científico un tanto loco… Espero que eso sea del pasado, ¿no? Es del pasado, ¿no? Sí, hombre, yo espero que ni loco ni el hombre aislado, o sea, aparte, como decía, otras tareas, ¿no?, de comunicar. Ahora lo que estamos haciendo es comunicar la ciencia que se hace o las tareas que se hacen dentro de un grupo de investigación y es una tarea muy importante, o sea, yo me paso el tiempo viajando, dando charlas, dando seminarios, colaborando, entonces hay que tener esa capacidad también de cómo transmitir lo que haces. Si tienes un científico loco que está en el laboratorio trabajando muy duro para algo y nadie sabe lo que le está haciendo, no sirve de nada, o sea, hay que transmitirlo. Eso en una escala. Y en otra escala más interna, lo que hablamos otra vez, vamos a la multidisciplinaridad y el grupo, o sea, el químico tiene que tener una capacidad amplia y también muy analítica de poder comunicarse con el biólogo, de hablar el mismo idioma. Muchas veces no se habla el mismo idioma dentro de un grupo, ¿no? El ingeniero tiene que saber que lo que va a diseñar, lo que va a crear, va a servir para una aplicación biológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que tener unas características, el material tiene que ser de una forma, biodegradabilidad, biotoxicidad, ¿no? Todo esto. Entonces, tiene que haber una comunicación también y una colaboración. La colaboración es lo que nos va a mover para adelante, ¿no? Y eso también tiene que estar muy establecido en una de las tareas estas que se aprende durante la carrera, ¿no? Como escribir artículos, como dar charlas, como, bueno, tocar un poco de otras disciplinas, pero teniendo una especialidad, que es lo importante. Nanotecnología. Yo voy a explicar, nada, en segundos lo que hacéis aquí de una manera de la calle. Aquí lo que fabricáis son minúsculos aparatos o vehículos que transportan, pues, medicamentos o sustancias o lo que sea dentro del cuerpo humano o dentro de otro medio para solucionar problemas. ¿Lo estoy diciendo bien? Exactamente. Es perfecto. No podía haber dicho mejor. Con un solo, un pequeño matiz que es, hasta ahora sí que se está moviendo en cualquier otro medio, no se está moviendo dentro del cuerpo humano. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a la realidad. A eso es a lo que íbamos, porque todos tenemos en mente la película esta tan maravillosa y tan fantástica del vehículo viajando por las arterias y por las venas. Pero, ¿qué hay de realidad y qué no? Bueno, la realidad es que los avances de la tecnología han ido tan rápido que nos han permitido, los últimos cinco o diez años, diseñar ese vehículo. Ese pequeño submarino que ves en la película, ¿no? Yendo a través de la vena. La realidad también nos dice que eso aún no se puede hacer. ¿Vale? El que vaya en un flujo, en un corriente sanguíneo, por ejemplo. Que tenga sentido o no, eso ya es, bueno, otro debate. ¿Vale? Porque esperemos que sí. Pero tienes muchos retos para que ese pequeño vehículo pueda ir y transportar dentro. No hay un corriente sanguíneo tan potente que no sabemos si puede ir. Bueno, lo hemos probado en el laboratorio con chips que puede ir a contracorriente. Hemos probado también que puede nadar en sangre reconstituida, en medio viscoso, a diferentes temperaturas. ¿Verdad? En eso estamos, pero siempre estamos en el laboratorio. Ahora, había un reto muy grande que era el combustible que este pequeño vehículo. No es que el coche necesita gasolina o diésel, el coche eléctrico necesita electricidad, este también necesita un combustible. Y ese combustible hasta ahora no era del todo compatible, o sea, no era apto para que nosotros podíamos ponerlo dentro del cuerpo. Ahora, hace unos meses ya hemos encontrado un par de combustibles que permiten que este pequeño vehículo se mueva y que es fisiológico lo podemos encontrar dentro del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el paso y cuál es mi esperanza? Pues llegar aquí a Barcelona, ¿no? De que vemos, bueno, un par científico genial con muchas spin-off de biotecnología. Tienes institutos, ¿no? De biomedicina, de bioingeniería que tienen contactos con hospitales. Y decir, bueno, vamos a comunicar estos últimos resultados y ver si realmente podemos aplicarlo, ¿no? Si hay gente interesada que crea que lo que hacemos tiene sentido. Un avance en el campo de la farmacología, me imagino, un paso de gigante, ¿no? Podría ser, porque si la farmacología, por ejemplo, nosotros, yo siempre digo, hacemos los vehículos, los diseñamos, los estudiamos, necesitamos optimizarlo, ¿no? Y hemos cambiado de lo que a lo mejor hace dos años hicimos, si me hubieras entrevistado hace un año, aquellos resultados, son completamente diferentes a los que hacemos ahora. Pero no hacemos medicina, no hacemos fármacos. Utilizamos hoy en día fármacos estándar, modelo, que se han utilizado muchos años y se utiliza contra cáncer, por ejemplo. O que se utilizan para curar X o Y, ¿no? No vamos a sintetizar nada nuevo. Pero entonces ahí está la idea, ¿no? La sinergia de decir, bueno, vamos a hablar con gente que haga farmacia, con gente que haga medicamentos, que sintetice nuevos fármacos y vamos a ver si nuestro vehículo es más eficiente que cualquier otro. Bueno, ¿cuál es la comparativa? Pues hasta ahora mismo los fármacos van por todo el cuerpo de forma pasiva, que no hay nadie que los controle, ¿verdad? Pueden interaccionar a escalas muy pequeñas, pero en principio van por todos sitios. La idea es que este pequeño vehículo pueda transportar de forma activa, que activa quiere decir mucho más rápido y de forma más dirigida, que sepa que tiene que ir de aquí a aquí. ¿Vale? Y entonces hay que probarlo. Hay que coger ese fármaco bien, bueno, muy útil y que se está sintetizando, que es top del top, ponerlo dentro de nuestro pequeño vehículo y compararlo con un sistema actual. Y entonces cuando veremos si tiene sentido, ¿no? Ostras, sí, que es que aquí solo tienes que poner una cantidad ínfima comparado con todas las otras que van por el cuerpo y además tardarás, no sé, 10 minutos y aquí tardabas una hora. Pues bueno, esto sí que es un paso de gigante, porque reduciríamos primero todo el fármaco que va por el cuerpo, que como sabemos muchas veces puede tener unos efectos secundarios terribles, y segundo, cuando ya reduces el fármaco, reducir el coste, porque lo que hacemos cuesta relativamente poco o muy poco comparado con lo que cuesta un fármaco en producirse. No solamente en medicina, en el campo de la industria se tiene unas aplicaciones ilimitadas. No sé, se me ocurre incluso la limpieza de los motores de los coches, por ejemplo, u otro tipo de aplicaciones, ¿no? Sí, eso sería muy buena idea, de hecho. Es que no paran de surgir también nuevas aplicaciones, no solo en nuestro grupo, en otros grupos, obviamente, pero aquí dentro, ¿no? Es como un bullicio, y podríamos utilizarlo para esto, y ahora ya que se mueven son catalíticos, ¿no? Entonces, la idea, si preguntas a la gente en la calle, ¿dónde has visto un catalizador? Pues empezaban a ver en los coches, no nos acordamos, ¿no? Con catalizador, o... Y entonces, bueno, esa sería una muy buena aplicación. ¿Por qué? Porque estamos yendo también al campo medioambiental. Estamos trabajando en cómo limpiar aguas contaminadas, cómo capturar metales pesados, y lo vemos que un poco la actividad esta que decía, ¿no?, de que son activos, pues le da una eficiencia mayor. Y no solo para limpiar, sino, como decías, campo de la energía, ¿no? Reducir energía que se necesite para muchas reacciones. Entonces, yo, parte de la biomedicina, campo medioambiental, campo energético, creo que estas son las tres ramas donde en el futuro se va a trabajar. Siempre hablamos, Samuel, de la dificultad que tenéis los científicos, por muy multidisciplinares que ahora seáis, y por mucho que ahora volveremos a ese tema, porque es importante, y por mucha importancia que le deis a la comunicación, que publiquéis en papers, que hagáis un esfuerzo por salir de vuestro laboratorio, pero la dificultad de conexión con las empresas sigue siendo alta. ¿Sí o no? Sí, 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 porque, un poco justo porque, como empezabas, ¿no? La idea del científico es ese loco que está en su laboratorio y no sabe explicar las cosas, ¿no? Entonces, si todos cambiamos, si el científico da ese paso a comunicar mejor, si el científico entiende las necesidades de la empresa, y si la empresa abre un poco más, ¿no? Es decir, bueno, el científico hace esto, yo quiero esto, vamos a llegar a un paso intermedio, ¿no? Que haya ese diálogo, eso es lo que se necesita, ¿verdad? Para que las dos partes estén motivadas. Ahora mismo, claro, la empresa tiene todo el arte de ganar, porque ellos tienen el dinero, tienen la idea y saben lo que quieren, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos y lo que tenemos que hacer es adaptarnos también a las necesidades de, bueno, de la industria que puede poner dinero, ¿no? Eso es importante en los tiempos que corren porque un poco la tecnología está buscando, la ciencia que vaya, que dé un paso a la aplicación, porque hay necesidades también en tiempo de crisis, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, el dinero que se invierte en ciencia, ¿para qué? Y siempre es, ¿y esto para qué? Esa pregunta típica. Entonces, también va muy bien los tipos de crisis para los científicos, ¿no? Ah, bueno, es que hay una necesidad, tanto financiera, porque, bueno, sistemas nacionales, pues parece ser que no van tan bien y aún es demasiado pronto para mí para decir que hay financiación o no. Yo, por suerte, no tengo problema ahí, pero puede ser que lleguen los recortes para mi grupo también. Pero si no hay por aquí, voy a buscar otras vías. ¿Por qué no la empresa privada? Yo creo que tiene que haber un balance en el grupo. Sí, porque además es que en Estados Unidos, por ejemplo, ese sistema funciona y aquí parece que no ha llegado, ¿no? Sí, pero yo creo también, no sé por qué, de hecho, yo creo que a lo mejor el sistema científico no está preparado para esto o las empresas no han asignado suficiente capital para apoyar investigación básica que pueda ser traslacional y llegar a la empresa, ¿no? O, bueno, al producto final. Pero estamos en la transición. Yo estoy viendo, yo llevo aquí físicamente desde septiembre y estoy viendo actividades que hay departamento de tecnología, de tech transfer, ¿no? De cómo hacer patentes, de cómo guardar la propiedad intelectual. Hemos tenido ya contactos con empresas. De hecho, bueno, sorprendentemente, en cuanto a Tercella, tuvimos un par de reuniones con varias empresas y las cosas van lentas, ¿no? Pero, bueno, el sistema público tampoco es que vaya mucho más rápido. Hay talento en España, un talento que nos da la sensación de que se está yendo, que se está yendo sobre todo a Estados Unidos. ¿Es cierto esto o estamos un poco inflando también la burbuja en este aspecto? Bueno, este es un tema delicado, delicado porque es que depende de cómo empiece yo a contestarte, ¿no? La gente puede pensar una cosa u otra. Yo siempre he aprobado, y mi ejemplo podría ser el primero, yo creo que irse al extranjero es bueno y es muy bueno. Y te voy a decir la frase entera inicial y después vamos a ir un poco al detalle, ¿no? Los investigadores tienen que salir, pero no solo salir de España, puedes ir a otros grupos, ¿no? Pero ver otro mundo tiene que ser, como hablábamos, multidisciplinar, pero multicultural también, porque enfrentarte a otro tipo de gente, a otro tipo de cultura, ¿no? donde trabajas, pero tienes que irte para volver. Porque yo me he educado aquí, me formé aquí, he visto, bueno, laboratorios en Japón, en Dresden, en Alemania, en Stuttgart, ¿verdad? Y aparte de lo que he viajado, gente, todo el mundo, pero sería una pena que ese talento se quede fuera, ¿no? El talento tiene que volver. ¿Y cómo volvemos? Pues si hay financiación, se vuelve. Si lo que aquí me dan es mejor que lo que hay en Estados Unidos, ¿por qué me voy a ir a Estados Unidos? ¿No? O las condiciones, aquí tenemos, bueno, tienes a familia, tienes amigos, pero esto no es todo, ¿no? Necesitas un sueldo para vivir, necesitas unas condiciones dignas para trabajar. Y hay instituciones que ya lo están apoyando. Si no, pues te digo, mi ejemplo es si no lo estuviera, no estaría aquí. Seguiría en Alemania trabajando por mi futuro. El futuro fuera no es mucho más fácil que aquí. También tenemos tendencia a quejarnos, pero hay que luchar por ello, ¿no? Hay que trabajar duro y hay que tomar riesgos. O sea, el hecho de, yo insisto, ¿no? En mi caso de coger la maleta y decidirme a Japón con un bebé recién nacido y a una mujer con una tesis a punto de acabarnos, es una decisión fácil, pero es un riesgo. Y un riesgo pensando en lo que yo quiero. Yo quiero ser un científico de élite, quiero trabajar duro, ¿no? Y la verdad, mi futuro. Y después volver a Europa, es bueno, es volver un poco a tener un grupo, ¿verdad? No ser el científico aquel aislado que sí que era en Japón, ¿vale? Tener un grupo multidisciplinar y crear una base sólida para poder el día de mañana volver aquí. Y, bueno, por sorpresa, antes de la cuenta, sucedió y aquí estoy, ¿no? Entonces, sí, se tiene que viajar y se tiene que ir fuera, pero las instituciones de aquí se tienen que acordar de los que están fuera. Entonces, hacer un seguimiento, a lo mejor, ¿no? De quién está y volver a captar el talento. Y aquí estás formando un grupo multidisciplinar y también multicultural. Ahora no lo definirás. Sí. Y creando también tu propio espacio de trabajo. Porque aquí estáis un poco todavía empezando la investigación, ¿no? Sí, yo al día de hoy, bueno, ha habido un... Yo también soy grupo líder en el Max Planck de sistemas inteligentes en Stuttgart. Entonces, ha habido una cooperación entre los dos institutos o las tres partes, Se llama ICREA, IBX y Max Planck para que yo pueda mantener mi grupo en Alemania durante un par de años. ¿Por qué? Porque ahí tengo un grupo ahora mismo de cinco investigadores postdoc, tengo estudiantes de doctorado, dos estudiantes de máster que han acabado. Entonces, allí había mucha actividad que no se podía cortar en seco, ¿no? Y esta cooperación ha sido muy buena para todos porque la ciencia sigue allí como ya lo teníamos optimizado, ¿no? De todo mejorado y ahora la estamos transfiriendo aquí y creando el grupo en Barcelona. Sí, entonces, acabamos, de hecho, en septiembre nos mudamos, entonces, dos chicos, dos estudiantes de doctorado han venido conmigo y aquí he empezado a crear una base bueno para hacer lo que hacíamos allí y más, incluso más aplicado a la biología. Hemos dicho antes cómo se definía el grupo, que abarcaba la biología, pero también abarcaba la ingeniería, la nanotecnología. Es complicado, ¿qué es lo que vais a hacer aquí? ¿Complicado de entender o complicado? De entender, es sofisticado y complicado o vamos a hacerlo fácil para que lo entendamos. El concepto de lo que hacemos son pequeños submarinos que se van a mover, van a transportar fármacos de forma controlada donde se necesite y ahí lo van a liberar, ¿vale? Para una aplicación biomédica en un futuro medio-largo plazo, dijéramos, ¿no? Pero para hacer esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un ingeniero, un físico, un químico que pueda sintetizar o fabricar estos... Ahí vamos, ahí vamos a lo que es el grupo multidisciplinar. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, encontrar el vehículo ideal y que se mueva en un medio biológico, fisiológico, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos cuatro técnicas diferentes de cómo hacerlos. Tenemos unos que son tubulares, como hacer estos pequeños submarinos, ¿no? Que hablamos de vehículos, tubulares, que los hacemos en salas limpias con procesos de microelectrónica. Es muy complicado y es muy caro, pero es increíble porque dices, ¿cómo puede ser de qué capas planas tú puedes tener algo enrollado? ¿Cómo puede ser la escala nanoscópica algo que se enrolle como un póster gigante como esta cortina? Pues eso lo tenemos a escala nanoscópica, ¿no? Pero hemos visto algunas limitaciones que son, de hecho, son muy grandes o que son pesados o que el material no es bueno. Bueno, pues vamos a hacerlo más pequeños aún. Vamos a intentar copiar de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, de las bacterias. Pues una forma alargada de unos 5 micrómetros más o menos. Pues esto lo podemos hacer de otra forma. Y ya tenemos un segundo método, ¿vale? Después, ah, pero estos no son tan compatibles. Pues vamos a hacerlo más pequeños aún y de un material compatible. Pues ahora lo hacemos de sílica o de polímeros del tamaño de un virus. Y estos también se mueven. Entonces, aquí ya tenemos unos retos importantes de cómo ir a escala más pequeña y cómo trabajar con los materiales. Entonces necesitas, tengo un investigador que es científico de materiales. Tengo un ingeniero y tengo un físico, ¿vale? Después un químico o un estudiante de doctorado. Después, vale, ahora se puede mover. Entonces, ahora tenemos parte física o de microfluídica, alguien que estudie la hidrodinámica, ¿cómo? Se puede mover en agua, muy bien, pero ¿esto para qué es? Vamos a ver, ¿qué composición hay en la sangre? Vamos a replicarlo esto. ¿Cuál es el diámetro de una vena o de una arteria? ¿Cuál es la viscosidad? Pues necesitas a alguien que pueda hacer un modelo, una simulación teórica, por ejemplo, y alguien que pueda hacer un canal de microfluídica. Pues ya pones también parte de ingeniería ahí. Y ahí teníamos gente trabajando en microfluídica. Bueno, eso es complicado y es interesante a la vez. ¿Qué más? Estos se mueven, ¿vale? Entonces ahora, este pequeño vehículo tiene que interaccionar con el medio biológico. Pues necesitas a alguien que sepa bioquímica. Entonces tenemos a alguien que los funcionaliza, pone proteínas, pone biomoléculas, receptores, para que cuando llegue cerca a la célula, esta célula puede internalizar esas nanopartículas que puedan penetrar y que estudie si mata las células o no, si son tóxicas o no las nanopartículas. Ya tienes otro perfil, ¿ves? Hablamos de la multidisciplinaridad. De lo que hemos empezado, un ingeniero que está trabajando en una parte inicial del proyecto, se lo tiene que transmitir o de comunicar o de transferir a un bioquímico o una bioquímica, O un biólogo o una bióloga. Entonces después, aún no estamos ahí, en el siguiente paso, en el siguiente paso estaríamos en el que, bueno, vamos a buscar muestras reales. Vamos a, bueno, poner ratones, vamos a poner, bueno, pruebas reales, ¿no? no solo in vitro, pero en vivo. Y ahí necesitaríamos ya el paso más extremo que es un doctor o alguien que esté dentro de un hospital o que haga ciencia allí. O sea, esto es, fíjate, todo lo que estamos yendo de un lado para otro. ¿Cómo es la comunicación entre los equipos, entre el equipo? Porque, claro, estábamos hablando de multidisciplinar, que es un equipo multidisciplinar, pero también multicultural. Cada uno muy experto en su tema. La comunicación de estos estudios al exterior tiene que ser difícil, pero la comunicación interior del equipo tampoco debe ser fácil, ¿no? Bueno, esa es parte de mi trabajo, ¿no? Empezando con la selección del personal, uno de los criterios que yo intensifico es cómo se comunica conmigo, cómo se comunica con los compañeros, qué tan abierto de mente es y tan abierto de comunicarse, ¿no? Entonces, eso es un punto importante y yo motivo y hacemos mucho trabajo de seminarios, de charlas, de brainstorming, ¿no? De poner ideas en común y hay mucho trabajo del día a día, ¿no? De hacer buen ambiente y que la gente sepa hablar y sepa qué está haciendo cada uno. Entonces, dentro del grupo yo organizo con pequeños subgrupos, grupo de, como estábamos hablando, El que va a hacer cosas de biomedicina, el que va a hacer cosas de física, por ejemplo, ¿no? Y el que va a hacer cosas de medio ambiente. Y entre ellos habrá uno más senior y uno más junior. Y entre ellos van hablando y van a tener sus reuniones conmigo, ¿vale? Y van hablando y tirando el proyecto adelante. Pero es que a la vez va a haber interacciones entre los subgrupos de el que ha hecho, hablábamos, ¿no? El que ha hecho la física o el que ha sintetizado en las nanopartículas tiene que entender cuál es el tamaño y cuál es la propulsión y todo que quiere el de medio ambiente. O tiene que hablar con el biólogo o la bióloga para ver qué materiales se necesitan o el tamaño que hablábamos, ¿no? y qué células se van a utilizar. Entonces, son muchas reuniones de grupo y mucho contacto así. Pero, tío, es el trabajo del jefe de grupo o del manager que es mi caso. Fascinante. Vamos a ir terminando, pero dime, este equipo de trabajo, estos estudios que estáis realizando ahora, ¿a qué nivel están a nivel mundial? ¿Cómo podríamos, son pioneros, tenemos competencia en este aspecto? Sí, claro que tenemos competencia, ¿no? A ver, yo siempre explico dónde empezó todo, y dónde aparezco yo en la historia. Yo vi una charla de que Joseph Wan, que es uno de los pioneros en biosensores, uno de los top del mundo, y entonces, eso fue en 2008 y él estaba, puso un vídeo de algo que se movía y era como tenía, había dicho, eso quiero hacer yo. Pues entonces, ya lo estaba haciendo él. Entonces, tenemos el grupo de Joseph Wan en Estados Unidos, en San Diego, pero los pioneros del todo están en Penn State en Estados Unidos también, Maluk y Ayuz Mansen. Estos empezaron en 2004. O sea, estamos hablando de que ahora acaba de cumplir 10 años, 2004-2005. Ellos empezaron, después se enganchó Joseph Wan, después 2009-2010, yo vi un artículo del grupo donde yo trabajaba, de Oliver Smith en Dresden, que hacía otro tipo de nanorobot, y entonces, cuando yo fui, yo estaba en Japón, yo jovencito, solito allí, quería hacer lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, me invitaron a trabajar con Oliver Smith y allí es donde me dio la plaza de grupo, en poco tiempo me ofreció ya liderar el grupo. Entonces, estos son los tres grupos más o menos que vamos quizá en el top, ¿no? Hay muchísimos grupos que van apareciendo, estoy hablando de este tipo, nanorobot, que van apareciendo, hay muchos grupos de China ahora, emergiendo, Estados Unidos, en Alemania, hay un grupo enorme de físicos, ingenieros que están tirando el campo, ¿no?, de nanomáquinas en adelante o de nanomotores y nosotros estaremos quizá entre el tres, más o menos, ahí nos llevamos, nos llevamos muy bien con los competidores y muy mal a la vez, ¿no? Nos llevamos bien porque hay muchas veces que nos reunimos y tiramos para adelante el proyecto, hay veces que sabemos que estamos haciendo cosas parecidas y tenemos que... También se produce competencia, ¿no? Sí, y eso es súper competitivo, entonces tenemos a veces nuestros roces, muchas veces sano, pero a veces que te duele porque estás haciendo algo durante años y la competencia lo ha hecho, ¿no? Pero después no quiero olvidarme de los grupos que hacen otro tipo de nanorobots que quizá van a tener más futuro incluso que los nuestros, pero estamos ahí a la par, son magnéticos, controlan, en lugar de reacciones químicas, con campo magnético, estos Nelson o Fisher en Zurich y en Maxplan, estos son grupos increíbles que están haciendo resultados avanzando cada día mucho y muy bien. nanotecnología, nanorobots, nanoingeniería, que nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de lenguajes. Vamos terminando, pero eres el primer científico español que consigue el premio princesa de Girona, ¿eh? ¿no? Te lo dio la reina... Ah, claro, claro, porque antes era... Te lo digo princesa de Girona porque antes era príncipe. Exacto, digo, me ayudo si es para español. Exacto, sí, lo dio la... Claro, estábamos en Girona el año pasado, ¿no? Y fue la primera vez que se llamaba princesa de Girona, hasta ahora era príncipe de Girona. El jurado del premio Fundación Princesa de Girona 2015 en su categoría Investigación Científica ha decidido conceder el premio Fundación Princesa de Girona 2015 en su categoría Investigación Científica Samuel Sánchez Ordóñez por su trayectoria científica excepcional y muy internacional que reflejan su liderazgo en el campo de la nanotecnología. Y además la reina en ese momento también echó un poquito la bronca a los políticos diciéndoles que bueno que además y a la sociedad dijo vamos a ver la investigación científica tiene que ser concienciación de la sociedad no solamente de los políticos, ¿no? Sí, para mí fue un honor enorme estar allí y recibir el premio de los reyes y sobre todo cuando el rey estaba explicando que el proyecto me llegó mucho porque estaba explicando el proyecto en concreto dos, tres frases de lo que hacía incluso después discutimos hablamos un poco tenía la curiosidad de que para qué y cuándo todas las preguntas que la sociedad está haciendo y los vi muy involucrados y yo creo que la sociedad se tiene que también concienciar es un buen mensaje que todos políticos sociedad ¿verdad? y todo el mundo de que la tecnología la ciencia y la nanotecnología es para para el bien de la sociedad es para ayudarnos quizás a lo mejor deberíamos dejar de decir a nuestros hijos no sigas por el tema científico que estás loco busca otro tipo de trabajo ¿no? más incentivar sí eso es un trabajo también nuestro como científicos de explicar los pros y los contras de lo que tienen no solo es malo no seas loco que no hay no hay becas no hay contratos no hay opciones hay opciones no solo el ser científico yo estudié una carrera y un doctorado no sabía si iba a acabar en un laboratorio de hecho ves no estamos en un laboratorio ¿no? entonces hay muchas más salidas aparte de ser un profesor investigador o un profesor de universidad ¿no? hay como que decía tienes que tener la capacidad de ya haber llevado un proyecto investigación largo el tiempo para tener transferencia de tecnología hay empresas que te pueden contratar ¿verdad? hay mucho ¿no? hacer project manager hay muchas salidas después de hacer un doctorado después de hacer un máster ¿no? no hay que parar y ir a la empresa directamente puedes seguir formándote es una formación bonita a mí me encantó y yo creo que si te gusta lo que haces es lo mejor ¿no? ponerle pasión nanoingeniería y nanorobots repetimos palabras que que nos vamos a tener que acostumbrar muchísimas gracias Samuel y muchísima suerte con este grupo de trabajo muchas gracias 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 gracias